Rafael Roncagliolo, recibido por el Secretario de Estado de Cooperación Internacional Iberoamericana, Jesús Gracia Aldaz, por el Embajador de España en el Perú, Juan Carlos Sánchez Alonso, además de las autoridades de este país. Llevo. 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 Se le rinde honores al Presidente de la República, Ollanta Humala, que realiza una visita oficial a España. El Jefe de Estado será conducido a uno de los ambientes de este aeropuerto, a ser recibido además por el Secretario de Estado de Cooperación Internacional Iberoamericana, Jesús Gracia Aldaz, por el Embajador de España en el Perú, Juan Carlos Sánchez Alonso. El saludo ahora de las autoridades del Gobierno de España al Presidente de la República, quien está acompañado por el Embajador de nuestro país en el Reino de España, Rafael Roncagliolo. Acompañan al Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, delegación integrada además por la Canciller Ana María Sánchez, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magalís Silva, y la Vice Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la señora Norma Vidal. El Presidente Ollanta Humala será más tarde conducido al Palacio Real de El Pargo. No de mañana sostendrá un encuentro con el Rey Juan Carlos. Se tiene previsto también una reunión con Su Majestad, el Rey Felipe VI, y la Reina Leticia en el Palacio de la Zarzuela. Dentro de su agenda, el mandatario también sostendrá un encuentro con el Presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy, y la Confederación de Empresarios de Madrid. Bueno, TV Perú transmitirá en directo las actividades que cumplirá el Presidente Ollanta Humala, quien realiza una visita oficial en España. Desde Madrid, Omar Figueroa, TV Perú Noticias.